¿Qué es la Escuela de Formación Artística Pública de la Torre de Trujillo? ¿Qué es la Escuela de Formación Artística Pública de la Torre de Trujillo? ¿Qué es la Escuela de Formación Artística Pública de la Torre de Trujillo? Por lo tanto, el tema, los retos de la formación docente en arte, sobre todo con los diseños curriculares, es pertinente y de gran relevancia el tema que se va a disertar. Por lo tanto, tanto la preocupación de la Escuela de Formación Artística de Trujillo como la de ustedes coincidimos en que este proceso académico con los estudiantes resulta pues pertinente. Y sin más preámbulo, vamos a presentarle a la doctora para que haga el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo sé que es un ratito mover la vuelta por acá para no enredarme. Sé que es bien difícil tener dos ponencias seguidas. Estamos cansados, me imagino, sobre todo por ahí atrás vemos cabezas que se están cayendo, pero vamos a tratar de hacerlo esto lo más ameno, lo más rápido. Y me interesa también tener tiempo para hacer preguntas. Como anunció el señor Fiestas, he venido a hablar básicamente de dos cosas. Primero, hacer una presentación del nuevo currículo, del currículo nacional que ha sido recientemente aprobado en mayo. Y también quiero concentrarnos en qué significa ese nuevo currículo en cuanto a la forma y su vínculo con la formación docente. Nosotros vamos a necesitar nuevos docentes de arte, ahora el área que se llama además de arte y cultura, vamos a necesitar nuevos docentes y queremos explicarles cómo el nuevo currículo va a tener una incidencia sobre, esperamos, sobre los planes de estudio para aquellos que se están formando para ser docentes de arte en las escuelas superiores. Antes de empezar, quería preguntarles, es un tema que me interesa bastante, quería preguntarles si tienen algún recuerdo. Vamos a irnos a la época cuando nosotros estábamos en el colegio. Traten de recordar, por favor, una experiencia en el colegio en arte. Piensen cómo eran sus clases de arte, si es que las tenían, o qué experiencia de arte fue significativa en su etapa escolar. ¿Cómo eran sus clases de arte en su época de colegio? Más o menos ya tienen una idea. Quiero que la compartan, pónganse así en parejas con la persona que está a su costado, salúdense, por favor, y cuéntense uno al otro cómo fueron sus clases de arte en su etapa escolar. Si es que las tuvieron, porque yo sé que algunos ni siquiera las tuvieron. Tienen un minuto cada uno. De mí, mi profesor de arte me profesó de matemáticas. Pero le exigieron que dices en francés. ¿Qué dijo que se se ponen? ¿Qué dijo que se se ponen? Me le exigieron. Para que pueda completar su số. Por encima de los sí no habían llegado a colegio. ¿Ya? Ahora la otra, si no se han cambiado, cuéntense. ¿Listo? Ya, ahora viene la segunda pregunta. La segunda pregunta. Suficiente, ya se acabó el tiempo. La segunda pregunta es, ¿cómo les hubiese gustado que fuesen sus clases de arte en el colegio? Rápido, ¿cómo les hubiese gustado que fueran sus clases de arte en el colegio? Si fueran estudiantes hoy en día, ¿cómo les gustaría que fuesen sus clases de arte? ¿Cómo les hubiese gustado que fuesen sus clases de arte en el colegio? ¿Cómo les hubiese gustado que fuesen sus clases de arte en el colegio? Atrás no veo que compartan, ¿ah? Pero ya nos dijeron que no, ya nos dijeron que es un proceso de arte en el colegio. No tenemos que trabajar con el colegio. Lo que no se hubiese gustado que fuesen su clases de arte en el colegio. ¿Puesen su clases de arte en el colegio? Ok. Ok, ya estamos. Por lo menos ya estamos un poco más despiertos, espero. Vamos a estar pensando en estas experiencias de escuela, mientras hago la presentación del currículo. Quiero que empiecen a pensar un poquito también en su experiencia como alumnos y también en las experiencias que están teniendo hoy en día en las escuelas. ¿Cuántas personas que están acá han sido docentes de arte en la escuela? ¿Quiénes se han formado para ser docentes de arte en la escuela? Bueno, vamos a empezar. Me acompaña Elio. Elio Cuevas es especialista de arte de la Unidad de Arte y Cultura. No me presenté yo, ¿no? Creo, me olvidé. Yo soy Maciela Rey, soy la coordinadora pedagógica de la Unidad de Arte y Cultura del Ministerio de Educación. Es una unidad que se ha formado recientemente, de hecho en el 2015. Para nosotros a veces es increíble pensar que recién desde el 2015 tenemos una unidad de Arte y Cultura dentro del Ministerio de Educación, cuando estamos hiper recontra archiconvencidos de que el arte es una parte esencial en la formación integral de nuestros estudiantes. Vamos a empezar. Se ha aprobado recientemente el nuevo currículo nacional, los tiempos cambian, la realidad es otra y va a seguir cambiando y está cambiando a pasos aceleradísimos. Entonces el currículo también tiene que cambiar. La educación, la escuela, cómo concebimos la escuela, la función de la escuela, la función y las responsabilidades del docente tienen que cambiar de acuerdo a los avances sociales, culturales que se están dando en el mundo. No solamente en nuestro país, sino también en el mundo, porque somos un mundo ahora súper conectado, globalizado. Los niños, los adolescentes están bastante más conectados, no solamente con su propia cultura, sino con otras culturas, por estos cambios, sobre todo tecnológicos que se están dando hoy en día. Y tenemos que saber responder a estas problemáticas, a esta realidad. No voy a pasar el video porque no hay conexión a internet. El currículo nacional, de alguna manera, va a definir las políticas del Ministerio de Educación con respecto a sus cuatro pilares, sus cuatro ejes de acción grandes. Entonces el currículo, un nuevo currículo lo que hace es, define políticas para revalorizar, por ejemplo, la carrera docente. Queremos docentes empoderados, queremos docentes con nuevos desempeños, nuevas competencias, son las que han mencionado anteriormente. Queremos también que el currículo ayude a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, sin buenos docentes, eso no va a suceder, entonces es una tarea ardua e importantísima. También tenemos que el currículo, obviamente, si plantea situaciones complejas, también va a tener influencia sobre los cambios en la infraestructura de nuestras instituciones educativas. Queremos mejorar esa brecha de infraestructura en todo el país en un tiempo más corto de lo que antes se imaginaba que se podía hacer. Y también va, el currículo también define políticas de modernización en la gestión de la educación. Esto quiere decir que si bien hay un gobierno central, la gestión educativa tiene que ser descentralizada. Tenemos que empoderar a los directores regionales, a las UGELs, a los gobiernos locales, para que puedan adaptar además este currículo. Este currículo responde a nuestra realidad que es muy diversa, pero también va a requerir de instituciones educativas comprometidas con adaptarlo a las necesidades del contexto local y a las necesidades de sus estudiantes. El currículo es bien importante cuando, si es que en algún momento tienen acceso al currículo, me gustaría, me encantaría que en realidad todas las escuelas puedan tener acceso a él. Está colgado en la página web del Minedo, lo pueden descargar. Está en los programas curriculares de inicial, primaria y secundaria también colgados. Estamos, este año, hacia final de año, incluso estamos ya empezando a crear instrumentos curriculares que van a acompañar a los docentes para la enseñanza en todas las áreas, pero sobre todo en arte y cultura. Pero hay un cambio en la concepción de la educación. Ya no estamos hablando, no queremos hablar de áreas que trabajan aisladamente, sino en realidad queremos hablar más de competencias, de competencias que necesite al alumno para desempeñarse bien en el mundo actual, para que lo ayuden a resolver situaciones complejas, problemas complejas, usando una variedad de recursos. El arte también es un recurso para resolver problemas. Y eso es lo que queremos tener en mente. Tenemos que trabajar pensando en un mundo donde se necesita el trabajo en colectivo, en equipo, para resolver la problemática actual. ¿Qué problemáticas nos plantea la sociedad actual? He mencionado algunas, pero vamos a trabajar, voy a mencionar cinco que son bastante importantes que están mencionadas en el currículo. La primera es la crisis del conocimiento. Hay como una doble crisis del conocimiento. Por un lado, hay una aceleración masiva de información. Nos llega información de todos lados, nos llega rapidísimo, estamos bombardeados de imágenes, de estímulos y de mucha, mucha información. Antes no teníamos acceso a la información tan rápida. Pero eso a la vez ha traído una revalorización también de saberes ancestrales, que muchas veces se contradicen con esta aceleración masiva de conocimiento. Y la idea es, el currículo lo que plantea es, ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos a encontrar un balance, un equilibrio? ¿Queremos que sean consumidores así, acelerados, masivos, todo el rato? ¿O queremos que también revaloren y estén más en contacto, por ejemplo, con el entorno? Muchos más preocupados por la conservación, por la sostenibilidad, por la interculturalidad. Entonces, son temas que hay que trabajar desde la escuela. Las artes, por ejemplo, es una excelente manera de abordar una problemática como esa. El otro problema que también mencioné es el uso masivo de las tecnologías de la información. Ahí tiene gran influencia sobre los chicos hoy en día, las tecnologías. Si bien te permite interactuar con otros, también te confronta con otras realidades, pero sí tiene bastante influencia en la construcción de tu propia identidad. Entonces, por un lado, refuerzas tu propia identidad y también usas referentes de muchas otras culturas y eso es algo que tenemos que hacer frente también en la escuela. Tiene que estar incluido, las tecnologías tienen que estar incluidas, incluso en las artes tienen que estar incluidas las tecnologías, porque los chicos hoy en día están creando arte, haciendo arte en las redes sociales, por ejemplo. Eso es algo clarísimo y es algo que tenemos que abordar también desde la escuela. Otra problemática es las tendencias laborales actuales. Tenemos que poder responder, queremos que nuestros chicos puedan luego pasar a la educación superior, si lo deciden o no, pero lo que sucede en el mundo del trabajo es que hay nuevos tipos de trabajo. Hay muchos trabajos que ya se hicieron como, ya casi están desapareciendo. Justamente por los avances tecnológicos, los cambios en los modos de producción en el mundo, hay nuevos trabajos que exigen nuevos desempeños. Entonces el currículo también se ha preguntado, en este mundo nuevo donde hay tantos avances a nivel tecnológico, ¿para qué estamos formando? ¿Cómo vamos a ayudar a esos chicos que se inserten en el mundo laboral? Eso es algo que también tenemos que cuestionarnos. Innovación y emprendimiento, también el mundo te exige resolver problemas de manera innovadora, de manera diferente. Tenemos problemas complejos que resolver y no hay una sola respuesta a ese problema complejo, hay muchas respuestas y la idea es que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes que se empoderen y que sean creativos, que sean críticos, que puedan llevar a práctica sus, hablaban hace poquito de proyectos, ¿no? Cuando hablaban de la infraestructura, ¿cómo le enseño a ser un chico un proyecto de inversión, un proyecto que me va a ayudar a mejorar una problemática actual? También tenemos que tener eso en cuenta. Y finalmente, como hay tanta información, el mundo ahora nos exige trabajar en colectivos, en equipos. Ya no es el que trabaja solo en su oficina, detrás de una máquina, porque no podemos manejar tanta información, no podemos ser especialistas en todo. Entonces, el mundo nos está exigiendo que los chicos aprendan a trabajar en colectivos y aprendan a desenvolverse exitosamente con otras personas para el logro de metas comunes. El currículo nacional empieza por plantear un perfil de egreso del estudiante. El perfil de egreso define qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de persona queremos formar, cómo queremos que salgan del colegio, preparados para qué, con qué valores, con qué inquietudes, con qué sensibilidades. Entonces, voy a... La vez pasada lo presenté y lo pasé rapidísimo, pero creo que vale la pena detenernos y leer un poquito este perfil de egreso. Voy a empezar por ahí arriba. Yo no tengo puntero, como tenía el otro invitado. Vamos a empezar arriba, como si fuera un reloj, el número 12. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Traten de hacer vínculos con el arte. Cuando escuchen el perfil de egreso, imagínense el rol que cumple el arte para el logro de ese perfil, ese tipo de alumno que queremos. El estudiante propicia también la vida en democracia, reconoce sus derechos, sus responsabilidades y comprende los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. No podríamos comprender los procesos históricos y sociales de nuestro país sin estudiar, por ejemplo, sus manifestaciones artísticas y culturales. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar. Cuida su cuerpo, interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas y deportivas. El arte también es acción y ahí también tiene importancia. El cuarto aspecto del perfil es el estudiante aprecia. Queremos estudiantes que aprecen manifestaciones artísticas y culturales diversas y que comprendan la función, el aporte del arte a la sociedad. Todas las sociedades, todas las grandes civilizaciones han expresado sus valores, sus creencias, sus ideas a través de sus manifestaciones artísticas. Entonces, queremos chicos que aprecien eso. Y eso tiene que estar en nuestras clases de arte. Y también queremos que puedan crear proyectos artísticos usando diversos lenguajes de arte. Porque los lenguajes lo que nos permiten es comunicar nuestras ideas de formas no verbales. Hay como un dicho que dice cuando las palabras no son suficientes las personas siempre se han parado a bailar, a cantar, a hacer teatro. Porque las palabras nunca son suficientes y las artes son una manera de ayudarnos a expresar eso que es importante para nosotros. Por otro lado, queremos un estudiante que se comunique en su lengua materna, que se comunique en castellano como segunda lengua y ahora el inglés está presente en el currículo. También queremos que se comunique en inglés como lengua extranjera para interactuar con personas de diversos contextos y con distintos propósitos. También queremos un estudiante que indague y comprenda el mundo natural y físico, que esté en contacto con su entorno, que use el conocimiento científico en diálogo con saberes locales, a eso me refería con los saberes locales más ancestrales, para comprender, para mejorar su calidad de vida y cuidar de la naturaleza. Hoy en día, un desarrollo sostenible no se puede lograr si es que no cuidamos nuestro entorno y tenemos una conciencia del calentamiento global y todos esos asuntos. También queremos un estudiante que interprete la realidad y tome decisiones a partir de conocimientos matemáticos. La matemática está presente en la vida cotidiana y queremos que pueda ayudarnos a resolver los problemas también de nuestro contexto. Nuevamente, el tema del emprendimiento. Queremos un estudiante que gestione proyectos de emprendimiento económico, emprendimiento social, de manera ética, que le permitan articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. El mundo del trabajo tiene que estar vinculado a la mejora social, no solamente económica, sino también con el desarrollo social y ambiental. Ese es un asunto que es sumamente importante que no podemos perder de vista. Luego, queremos un estudiante que aproveche responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar, saber interactuar responsablemente con esa información y gestionar su comunicación y aprendizaje. Es una gestión. Yo aprendo a través de las tecnologías de la información. Tengo que saber buscar la información. Tengo que saber cuáles son fuentes confiables de información y cuáles no son fuentes confiables de información. Y ya faltan dos. El estudiante también queremos que justamente sea autónomo en su aprendizaje. Queremos un chico que sepa aprender a aprender, que disfrute del aprendizaje, para que su proceso de aprendizaje y sus resultados estén continuamente mejorando. No necesitamos un docente que le diga cómo hacer las cosas, sino que le indique los posibles caminos para que ese chico pueda gestionar su propio aprendizaje. Eso cambia totalmente el rol del docente, que es más como un acompañante, un facilitador, que un directivo que instruye. Y finalmente queremos un estudiante que comprenda y aprecie la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Para el logro de este perfil de egreso, el currículo... ¿Cómo logramos eso? Eso se tiene que traducir en aprendizajes visibles. O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el alumno está llegando a eso que queremos llegar? Entonces, lo que han creado es una lista de 31 competencias que, a diferencia con el DCN, que salió en el 2009, el Diseño Curricular Nacional del 2009, en el 2009 el DCN tenía 131 competencias. Entonces, imagínense a un profesor de primaria que tienen que enseñar todas las áreas evaluando 131 competencias. Es súper complejo. Entonces, ahora lo que se ha hecho es reducir la cantidad de aprendizajes de esas competencias a 31, que es bastante más manejable, y justamente hacer que esos aprendizajes sean lo suficientemente complejos para que sean... Bueno, menos aprendizajes que desarrollen... No quiero decir que son menos aprendizajes, sino que son menos cosas que evaluar, pero a la vez son aprendizajes complejos en los cuales me voy a concentrar, en los cuales me voy a enfocar. Es lo básico, es lo imprescindible. Sin esas competencias no voy a lograr ese perfil de egreso que deseo. Además de las competencias, que son aprendizajes complejos, hay siete enfoques transversales. Es decir, enfoques son un conjunto de... Son los valores, las actitudes que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su formación, que no es responsabilidad únicamente del docente, obviamente, porque para lograr, por ejemplo, una conciencia ambiental o para enseñar a los chicos que tienen que aprender a dialogar e interactuar con diversas culturas, eso es una tarea no solamente de la institución educativa, es una tarea de toda la comunidad educativa, de los padres de familia, de la institución, de los directores, de toda la comunidad. ¿Cuáles son los enfoques transversales del currículo? Hay siete. El enfoque de derechos, que reconoce al estudiante como un sujeto de derecho que es capaz de asumir responsablemente sus derechos, sus deberes también. El siguiente enfoque es el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, es decir, que todos los estudiantes, al margen, más allá de sus diferencias étnicas, religiosas, sus discapacidades, sus necesidades de educación especial, tienen que acceder a una educación de calidad. También está el enfoque intercultural, que como les decía, no es solamente yo respeto la cultura ajena a mí, sino aprendo a dialogar, a interactuar con las diversas culturas, y no solamente con las culturas locales, nacionales, sino también con culturas globales. Hay un enfoque que es bien interesante hoy en día, que es la de igualdad de género. Al margen de tu identidad de género, tenemos que también darle acceso a una educación de calidad y el tema de género tiene que estar presente en todas las áreas. Es decir, por ejemplo, en arte, yo no voy a enseñarles a los chicos únicamente por, voy a decir algo que es bien tradicional, no solamente les voy a mostrar las obras de arte, de maestros, pintores, varones, sino también me voy a preocupar de que esté presente artistas mujeres y que entiendan el rol que cumplen las mujeres en el arte, qué tipo de arte están haciendo, qué hacen las mujeres en el mundo del arte, qué rol juegan las mujeres en la cultura. Entonces, es bien importante ese tema que esté presente en nuestro currículum. Obviamente, el tema ambiental es de suma importancia para nuestro país, para todo el mundo y ahí está el enfoque de orientación al bien común. Necesitamos estudiantes y docentes y directivos preocupados por orientar a sus alumnos para que juntos logren una visión del tipo de mundo en el que quieren vivir. Y finalmente, es el de la búsqueda de la excelencia. Queremos que la escuela esté comprometida con la mejora continua de los aprendizajes de los alumnos. El área de arte y cultura. En el currículum lo presenta como área, pero eso no significa que... Es un poco complicado de entender, pero no significa que el área de arte y cultura esté reducida a solamente un docente. No es un docente que se va a ocupar de todo el área de arte y cultura, porque se van a dar cuenta ahora cuando les explique las competencias, las capacidades que deseamos desarrollar en los alumnos, que estas competencias pueden ser desarrolladas por otros docentes, que no son de la especialidad de arte y cultura. Y esa es la idea del nuevo currículo. Que son aprendizajes tan complejos que necesitamos coordinar más, necesitamos trabajar más interdisciplinariamente, necesitamos crear proyectos donde se pongan en juego muchas capacidades a la vez para resolver problemas que son un poco más complejos. Vamos a irlo explicando poco a poco. El enfoque del área es multicultural e interdisciplinario. Nos decimos multicultural porque queremos que la experiencia artística se conecte con los contextos culturales de los estudiantes. En la escolaría, en los primeros grados, me imagino que van a conectarse con la experiencia artística local, más familiar, de la comunidad. Y poco a poco, cuando van pasando a la secundaria, esos contextos se van a abrir un poco más. Queremos que tengan experiencias que los vincule con el arte de todo el país, de las diferentes regiones, con el arte internacional también. También queremos, multicultural, nos va a permitir justamente contribuir de esta manera a formar ciudadanos y ciudadanas sensibles a la realidad que nos rodea. O sea, no queremos únicamente enseñar a bailar. Queremos que entiendan dónde fue creada esta danza, para qué fue creada, qué sentido tiene esta danza en la vida de las personas que la crearon, qué sentido tiene ahora esa danza. O sea, tenemos que ligar, tratar de unir nuestra práctica artística, digamos, la parte más activa, la más productiva, con la apreciación de los contextos culturales en los que fueron creadas estas obras, estas diversas manifestaciones. El enfoque también respeta e integra la diversidad. Queremos muchas manifestaciones diversas. No queremos regirnos por esta costumbre occidental de decir los grandes maestros de la pintura son todos occidentales. No. O sea, nosotros respetamos e integramos la diversidad y nuestra riqueza cultural. Aquí, solamente en nuestro país, es enorme y debe estar presente en nuestra escuela. Entonces, tenemos que lograr respetar eso e integrarlo a nuestras clases. Y también queremos desarrollar, creemos que la multiculturalidad, justamente, traer esta diversidad a nuestra aula nos va a ayudar para desarrollar capacidades para establecer relaciones más democráticas entre los alumnos, más participativas y también más preocupadas en relación a su entorno. Interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Más completo? ¿Más integrador? Sí. Ayer justo estuvimos una videoconferencia con unos docentes de arte de Puno y es una pregunta que nos hacen bastante. Al ministerio nos llega bastante esta pregunta. Yo soy especialista en un solo lenguaje y el currículo me está exigiendo que desarrolle los recursos expresivos de los chicos en diferentes lenguajes, una diversidad de lenguajes. Yo no he tenido esa formación. Entonces yo siempre lo pensaba, lo pensaba, no, le daba varias respuestas. Y le digo, sí, yo tampoco, yo soy artista visual, me formé así, pero la escuela te exige integrar y en realidad en nuestra vida sí somos bastante más integrados de lo que imaginamos. Y le pregunté, ¿cuál es su especialidad? No, danza. Y yo le digo, y la danza no es interdisciplinaria, no usas otros lenguajes. Cuando ustedes bailan, no usan la música. Cuando ustedes bailan, no se preocupan por el vestuario, por los colores, las luces, las texturas. No preparan el espacio. No se preocupen por la estética del espacio. Sí es interdisciplinaria. Las artes, sobre todo acá en el Perú, hay muchos rituales, por ejemplo, ofrendas, que son manifestaciones culturales relacionadas a la belleza. Y para generar esos espacios de belleza se necesita la interdisciplinaridad, el trabajo interdisciplinario. Es decir, yo puedo integrar diferentes lenguajes en el aula, pero también puedo integrarme con otras disciplinas que no son artísticas. Incluso, no necesito saber de historia para estudiar el contexto cultural de una danza. Por supuesto, tengo que recurrir a la historia, tengo que hacer investigación. El artista es un investigador. El artista responde a un contexto, a una realidad. O sea, las danzas no nacieron porque sí. Las canciones no nacieron porque sí. Cumplen una función. Hay música para celebrar, hay música para llorar, hay danzas para acompañar las transiciones, decoramos nuestras casas de diferentes maneras para diferentes motivos. Eso es también arte. Eso es hacer arte también. Entonces, eso es algo que va a cambiar totalmente la visión de cuál es el rol del educador artístico en la escuela. No queremos hablar solamente de los cuatro lenguajes en los cuales hemos sido formados, artes visuales o artes plásticas, danzas folclóricas, danza contemporánea. No, todo se puede integrar. Obviamente, vamos a hacer más énfasis en lo que nos es más cómodo, pero también es un deber del docente preocuparse por formarse y los planes de estudio de las escuelas de arte también tienen que preocuparse para alinearse con esta necesidad de incluir diversos contextos a sus planes de estudio y trabajar de manera interdisciplinaria. La única manera que vamos a lograr formar a este tipo de estudiante es que si los docentes también en su formación están más alineados a un currículo. Competencias. Las competencias del área de arte y cultura. El docente de arte tiene la responsabilidad de desarrollar dos grandes aprendizajes. El primer aprendizaje es la apreciación crítica –me faltó una palabra ahí– apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales diversas. Se dan cuenta que hemos usado el término manifestaciones artístico-culturales y no hablamos solamente de expresiones artísticas porque creemos que no queremos que el arte se centre únicamente en esas expresiones artísticas tradicionales que se dividen sino que cualquier manifestación cultural es también una forma de arte. Entonces, tiene que estar presente lo producido en el ámbito local lo producido en espacios populares también tiene que estar presente en el aula. y para desarrollar la apreciación no es tan fácil no se trata de vamos a ir al museo a mirar los cuadros no, necesitamos una apreciación crítica necesitamos chicos que sepan estamos bombardeados de imágenes hoy en día queremos que miren que observen que perciban que entiendan qué lenguaje qué elementos ha usado el artista para comunicarse queremos chicos que puedan interpretar los posibles significados de las diversas manifestaciones artísticas no hay un solo significado para el que lo creó puede haber tenido un sentido pero para el que lo percibe para el espectador puede tener diferentes significados pero para entender mejor la obra de arte o la manifestación que están estudiando necesitamos chicos que también tengan la capacidad de contextualizar es decir aprender sobre el contexto en que fue creado producido en el que se presenta una manifestación artística entender el contexto nos va a ayudar a emitir juicios sobre eso que estamos viendo o eso que estamos experimentando nos va a permitir emitir juicios mucho más informados ¿no? opinar ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nos parece bello? ¿por qué nos parece valioso? ¿no? ¿cumple una función? ¿cuál es su intención? ¿es importante esta expresión para nosotros mismos? ¿para ti es importante? y es algo que a veces no discutimos mucho con los chicos pero es sumamente importante porque les va a dar acceso a acceso a no solamente información sino les va a dar acceso y les va a permitir desarrollar una sensibilidad estética una sensibilidad una manera una manera de vincularse con lo que lo rodea con el mundo con las personas mucho más amplia ¿ya? la segunda competencia es crea proyectos artísticos desde los diversos lenguajes del arte acuérdense que los diversos lenguajes del arte son ¿no? incluye los medios audiovisuales el video la fotografía pueden hacer cine ahí también se integran ¿no? mucho el teatro como integra todos los lenguajes también entonces no no estamos definiendo en un currículo que se tiene que enseñar arte música ¿no? tenemos ahora tres horas maravillosas hemos cambiado de dos hemos pasado de dos a tres horas ahora tenemos tres horas maravillosas para hacer proyectos integrados con otras áreas este también obviamente van a haber momentos y unidades programadas donde tienen que explorar un solo lenguaje porque también queremos justamente para poder comunicarse a través de los lenguajes artísticos de los diversos lenguajes artísticos también tienen que desarrollar la habilidad la habilidad es importante pero no queremos no queremos artistas profesionales ¿ya? porque después les hablo un poco más sobre eso ¿no? este pero si tenemos que desarrollen la habilidad de usar los lenguajes y para eso les tenemos que dar posibilidades de explorar ese lenguaje y por eso la primera capacidad antes de crear un proyecto les diría a los docentes de arte que es muy importante que los chicos tengan oportunidades este constantes de explorar los diferentes lenguajes cada lenguaje tiene tiene un sistema de códigos elementos distintos que hay que explorar cuando uno hace danza explora el movimiento de su cuerpo los diferentes movimientos de su cuerpo el cuerpo tiene diferentes partes extremidades la arriba abajo explora los posibles desplazamientos me desplazo como aguja me desplazo más chorreada yo tengo que trabajar y explorar los diferentes elementos de cada lenguaje las velocidades la duración del sonido eso es algo que podemos ir trabajando con los chicos también por eso la exploración el tiempo que le damos a la exploración es muy importante para que los chicos puedan expresarse luego mejor después queremos que aplique procesos creativos ¿qué se imaginan cuando decimos aplicar procesos creativos? imagínense si son artistas esos artistas ¿cómo es su proceso de creación? ¿dónde empieza? ¿qué empiezan a hacer? antes de trabajar observan importantísimo ¿qué observas? hay algunos que parten de observar la naturaleza otros van a observar de repente el trabajo de otros artistas otros van a observar algo que sucede en la calle de su barrio que les preocupa generamos ideas empezamos por generar ideas y eso es importantísimo no queremos ir directamente al producto no queremos una educación enfocada en el producto final que tiene que presentar yo sé que hay juegos florales y siempre me dicen pero yo estoy preparándome para los juegos florales ¿cómo voy a meter todo esto? no es la finalidad al final estamos formando personas queremos una persona íntegra una persona sensible una persona crítica una persona creativa ¿cómo vamos a lograr eso si solo nos enfocamos en la competencia? además cuando hablamos de las competencias ahora lo iba a hablar al final pero el profesor este con el que hablábamos ayer me dice yo estoy preparando a mis chicos para yo soy solo hago danza yo tengo que prepararlos para para los juegos florales para mí es importantísimo yo entiendo que es importante pero tú escoges a los chicos o ellos o sea participan todos los chicos y me dicen no pues solamente algunos o sea yo lo que estoy haciendo es formando talentos yo me trago los talentosos y bailo con ellos y le digo ¿qué pasa con el resto? ¿estamos educando solamente a los talentosos? no es excluyente solamente educar a los talentosos lo cual no quiere decir que no queremos desarrollar talentos en el colegio no vayan a entender eso por supuesto que queremos que descubran sus potencialidades que tengan oportunidades de desarrollar esas potencialidades pero también tenemos que atender a todos a la diversidad y tenemos que ayudar y creemos que todos los chicos que todas las personas tienen un potencial creativo que deben descubrir todos somos personas creativas y muchas veces nos vamos apagando ¿no? no no con el tiempo lo que nos era tan natural de niños bailar cantar cantábamos jugábamos toda la vez eso se vuelve poco natural y la escuela lo va apagando no queremos apagar ese deseo de jugar de crear más bien lo queremos potenciar hasta que salgan del colegio ¿ya? entonces aplica procesos creativos se refiere a todo ese proceso complicado complejo largo donde no voy solamente al producto final sino voy a invitar a los chicos que hagan lluvia de ideas vamos a hacer una obra de teatro ¿de qué puede tratar la obra de teatro? ¿qué les interesa? ¿cuáles son los temas que les interesan a los adolescentes de verdad? les voy a entrar una obra y les voy a decir ¿por qué no hacen una adaptación? ¿por qué no la adaptan a su realidad? entonces eso es aplicar procesos creativos que investiguen sobre diferentes obras que vean diferentes obras de arte que preen que experimenten con el material que preen diferentes movimientos esta danza tradicional la quiero modernizar porque a la hora nos gusta el hip hop queremos meterle queremos hacer una fusión de hip hop con esta otra danza eso se está viendo se ve en las calles eso está sucediendo y no podemos darle la espalda a lo que está sucediendo no podemos darle la espalda a ese interés que tienen los chicos al contrario le tenemos que dar amplia cabida a que los chicos exploren su creatividad que la ejerzan que diseñen sus propios proyectos no importa si bien o mal al principio fallaremos mil veces pero les hemos dado la oportunidad que descubran sus recursos que usen esos recursos que se potencien que trabajen en equipo que logren tomar decisiones actuar responsablemente decidir donde quieren presentar su obra eso es importantísimo para los chicos esos son los mejores recuerdos que se van a llevar a la escuela esos son los mejores recuerdos que se van a llevar y finalmente no queremos terminar con chicos que hacen por hacer y luego que no evalúan la efectividad de lo que hicieron fui efectivo me gustó lo que hice ¿qué hice? descríbemelo cuéntame cuéntame tu trabajo cuéntame ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿qué funcionó? ¿qué no funcionó? tenías una intención ¿no es cierto? ¿cuál era tu intención? ¿te acuerdas? ¿cuál era el mensaje que querías transmitir? ¿cuál era el sentido de tu danza? ¿lo lograste transmitir? ¿no lo lograste transmitir? ¿qué hiciste para transmitirlo? y eso a la vez a eso me voy con la búsqueda de la excelencia esa evaluación comunicar mi idea poder explicar a otros sobre mi trabajo va a ayudar a justamente generar esos aprendizajes que van a incorporar a su repertorio cognitivo afectivo emocional y que los va a ayudar a seguir generando nuevos aprendizajes a futuro ¿suena complicado? si se puede si se puede obviamente yo he hablado de dos competencias imagínate el maestro que va a recibir 31 competencias es complejo si claro que es complejo vamos a necesitar eso no va a suceder de la noche a la mañana pero hay que empezar hay que empezar con poquito de repente no vamos a trabajar todos en proyectos al inicio pero hagamos un proyecto al año donde los chicos puedan participar en tomar decisiones hagamos uno nada más pruébenlo con un grado de repente un año al año siguiente hacen otro grado entonces poco a poco hay que irnos familiarizando con las nuevas metodologías con las nuevas maneras de enseñar pero no hay que darle el espaldo hay que tomar riesgos hay que asumir riesgos los docentes tenemos que asumir un montón de riesgos yo sé que incomoda a veces que nos cambien yo siempre he hecho las cosas de una manera nos incomoda claro que nos incomoda a mi encantaría hacer todo igual pero nos tenemos que adaptar porque el mundo está cambiando y si queremos tener un efecto sobre una influencia positiva sobre nuestros alumnos también tenemos que cambiar con ellos y acompañarlos y no sentir que nosotros somos dueños de toda la información dueños de toda la verdad no, en lo absoluto es un aprendizaje conjunto yo como docente también voy a aprender voy a aprender de la mano mis alumnos entonces para implementar este currículo obviamente se tienen que pasar por una serie de procesos el desarrollo docente como les decía es progresivo queremos que el currículo nacional tenga incidencia en los programas de formación inicial docente ¿qué va a significar este currículo para los planes de estudio de las escuelas superiores de arte? ¿van a leer el currículo? nosotros queremos que las escuelas de arte salgan los docentes que van a ir a nuestras aulas ¿no? las escuelas de arte están formando a esos docentes que van a ir a nuestras aulas si no conocen el currículo ¿cómo van a llegar a la escuela y tratar de desarrollar esos aprendizajes complejos? si el docente en su escuela superior de formación docente no aprende a hacer apreciación crítica no aprende a aplicar procesos creativos más complejos donde él participa en la toma de decisiones en la generación de ideas ¿cómo lo va a hacer luego con sus alumnos? entonces si implica una comunicación o sea el Ministerio de Educación no tiene incidencia sobre todas las escuelas de arte sobre los planes de estudio pero si podemos darles orientaciones estamos abiertos a tener reuniones a comunicarnos encantados nos conviene y no nos conviene a nosotros solamente pero lo digo nos conviene porque queremos queremos a nuestros alumnos queremos lo mejor para ellos entonces eso es un trabajo conjunto de muchas instituciones de todo el país hay que trabajar de esto de manera conjunta también va a significar acompañar a los docentes que están en servicio ya que han estado trabajando de una manera poco a poco poco a poco aprendamos sobre esta nueva propuesta los procesos también van a ser diferenciados es decir yo no voy a crear y apreciar de la misma manera en todas las regiones del país van a tener que tener o sea estas competencias estos aprendizajes van a tener formas diferentes en cada región en cada institución educativa de acuerdo a las características de los estudiantes del tipo de escuela que es también el siguiente reto ¿aparece o no aparece? sí vamos el ministerio lo que sí tiene es un sistema de monitoreo permanente tenemos sistemas de soporte pedagógico que observan clases que luego le da retroalimentación o los docentes estamos esperando que también tengan ese sistema de monitoreo de evaluación en arte pero para eso vamos a necesitar un montón de especialistas en arte eso va a tomar un tiempo obviamente en formar y finalmente todas las instancias de gestión o sea para poder desarrollar un currículo así necesitamos trabajar con los directores regionales trabajar con los especialistas queremos que hayan especialistas de arte y cultura de todas las UGELs de todo el país porque esa es la única manera lo que ocurre ahí en una oficina no es nada se tienen que ocupar muchas instancias de esta gestión ya para terminar es algo de lo que ya he mencionado pero hay diferentes posturas frente a la enseñanza del arte he hablado y esto tiene que ver con la manera en que hemos aprendido a ser docentes entonces hay una nosotros yo quería mencionar dos posturas frente a la enseñanza hoy día para cerrar con un poco de reflexión sobre cuál va a ser nuestra nueva función para los docentes cuáles van a ser los retos del docente hoy en día por un lado está la educación a través de las artes se habla de educación a través de las artes hace mucho tiempo hay bastantes teóricos hay teoría hay metodología de educación a través de las artes pero esta educación tiene un propósito más formativo es decir cree que las artes son un vehículo para desarrollar habilidades más generales valores actitudes intereses para sentimientos y pone énfasis justamente en esos procesos creativos que se necesitan para generar este tipo de aprendizaje por ejemplo la pintura puede ayudar a mejorar la autoestima no es que quiero que sea un habilidoso en la pintura sino que siento que la pintura me puede ayudar para desarrollar otras habilidades más afectivas más sociales de repente el cine me sirve para reflexionar sobre otras culturas para conocer otras culturas la danza me permite expresar emociones entonces yo voy a incluir en mis clases si estoy estudiando la democracia y hay conceptos fundamentales sobre la democracia le voy a pedir a los chicos de repente que lo representen con el cuerpo ¿cómo representarían ustedes con el cuerpo la democracia? con gestos con el cuerpo con las manos con miradas con música de repente entonces el arte es un vehículo para seguir profundizando porque hay muchas cosas que no se pueden decir con palabras hay muchas cosas que no entran en la cabeza si solamente nos lo dicen conceptualmente teóricamente necesitamos explorar ese concepto de otras maneras entonces esa postura frente a la enseñanza es algo que queremos que quería traer hoy día para que para que piensen que esto también tiene que estar presente en nuestra en nuestra función tenemos que tomarlo en cuenta en nuestra función como como docentes y luego está la educación en las artes y eso es eso creo que por ejemplo en la secundaria me parece que esto es lo que más sucede por lo que hemos estado conversando con los docentes es que claro egresamos de una especialidad yo soy de artes visuales yo soy de música yo salgo al conservatorio he hecho mi complementación pedagógica y luego voy a la escuela y hago lo que me resulta más fácil más natural pero entonces tenemos hay una postura frente a la enseñanza del arte es que yo quiero desarrollar sistemáticamente desarrollar habilidades de manera sistemática en un solo lenguaje o tal vez tengo dos lenguajes donde me siento más experta y desarrollo esos dos lenguajes no queremos decir que una excluye a la otra o sea no puede haber en un país tan diverso con docentes tan diversos con alumnos tan diversos una sola postura frente a la enseñanza del arte no puede haber lo que queremos es que haya una conversación entre estas posturas que nos preguntemos a ver yo hacia donde me inclino y podría hacer un poco de lo otro también porque el arte también responde a problemáticas vamos a ver la siguiente diapositiva un docente que trabaja en educación a través de las artes podría por ejemplo partir de una realidad o problemática local el nuevo currículo en las orientaciones metodológicas que da te dice partan de situaciones significativas dejen de partir de teoría de decirles a los chicos la democracia es dos puntos dejen de dictar hay que construir el concepto juntos partan de una situación donde se ve violentada la democracia de un artículo en periódico y vamos a leerlo juntos y vamos a ver que sale de ahí esta situación es significativa es algo que está en las noticias que se han enterado por ejemplo nos preocupa el estado de conservación de las dunas de Ica porque se están viendo violentadas por construcciones o nos preocupa el derrame de petróleo en un río amazónico y lo que yo quiero es ayudar a los alumnos a pensar sobre esa realidad a reflexionar sobre la realidad y preguntarles cómo desde las artes las diversas artes los diversos modos de creación cómo me puedo acercar a esa problemática cómo puedo responder a esa problemática queremos chicos que tengan esa conciencia de que son seres capaces de generar acciones importantes que van a tener un impacto sobre sus propias vidas y las vidas de los demás entonces si hay una problemática que los está pasando de vuelta que los está inquietando traigamos esa problemática al aula y pensemos cómo desde las artes las artes siempre han respondido a problemáticas los artistas contemporáneos por ejemplo todo el rato los pintores amazónicos estaba viendo una exposición de pintores amazónicos que estaban haciendo denuncias de problemas ambientales en sus pinturas está ahí están presentes lo están haciendo y eso es lo que queremos mostrar a los chicos que el arte sirve que el arte es político también que el arte denuncia que el arte refleja tu realidad que el arte despierta conciencias que el arte te ayuda a percibir el mundo de maneras diferentes que el arte te ayuda a conectarte con otras personas también y el arte te ayuda a ojalá transformar también la realidad y hacer de este mundo un mundo mejor por otro lado está la educación en las artes que yo creo que parte de una comunidad educativa que valora que está muy consciente de que las artes son tan propias de nuestra existencia son parte tan importante de nuestra experiencia como seres humanos que debe ser cultivada y debe ser difundida en la escuela porque genera identidad porque genera sensación de comunidad porque rescata y preserva tradiciones que no queremos que desaparezcan de la escuela de nuestras vidas de la vida de nuestros chicos pero yo les planteaba esa pregunta que es lo que le planteaba al docente con el que hablaba ayer yo le decía no, no es excluyente solamente llamar a los talentosos a que dan su danza entonces ¿cómo podemos hacer eso? esa especialización en los lenguajes artísticos sin excluir ¿cómo podemos hacer que todos participen de la experiencia artística? porque la experiencia artística nos da un goce inmenso ¿no? es parte importantísima de la vida yo creo que la vida la gente que tiene acceso a las artes es gente más feliz es gente mejor o que por lo menos no sé si estamos más felices pero por lo menos sabemos tenemos recursos para darle la vuelta a los problemas usando nuestra imaginación y nos podemos imaginar nuevas posibilidades nuevas realidades ¿ya? yo con eso termino les agradezco su atención y obviamente me imagino que habrá espacio para unas cuantas preguntas eso ya no a los gracias a la última gracias gracias gracias